Esta cápsula es para felicitarlos a ustedes, a los que no permitieron la manipulación tras los atentados allá en París. Sí, lo de París es muy doloroso, pero evidentemente las redes sociales hicieron lo suyo y empezaron a hablar también de lo que estaba pasando en Medio Oriente, de lo que pasa en México, de lo que pasa en África. Y eso es algo que no contaban las grandes potencias con su aparato de propaganda. Nosotros pudimos ver cómo CNN se la pasaba con amarillismo barato, pero barato, así, pero corriente vaya, hablando sobre los atentados, calentando a la gente para que la gente en Ardencía dijeran, sí, que acaben con Siria. Miren, el asunto es muy complicado, pero lo que es muy importante es que nosotros ya no caigamos en esas campañas de propaganda. Campañas de propaganda que efectivamente han sido siempre manifestadas, impulsadas, apoyadas por los medios de comunicación que pertenecen a las grandes potencias. Es decir, CNN, NBC, CBS, Fox, la BBC y muchas otras compañías que son también paraestatales, en el caso de la BBC es así. Pues desde la Segunda Guerra Mundial siguen con el mismo aparato de propaganda, no ha cambiado, no ha cambiado. Pues cuando la gente nos dice que, no, pues es una información muy valiosa, sí, desde que se produjo en Occidente es la visión de Occidente y va a reforzar a los gobiernos de las empresas de Occidente. Cuando hay medios de comunicación que difieren de este tipo de compañías, lo que ocurre es que son acusados de vendidos o de estar de lado de los malos. El asunto está que todos siguen modificándose. Y en el caso, por ejemplo, de los medios de comunicación, ahora tenemos una Rusia, tú de ahí, que nos informa sobre lo que está pasando en el mundo desde la perspectiva del país que tiene al líder más importante y poderoso del mundo, Vladimir Putin. Así que si tú no te dejaste manipular, bienvenido, gracias a ti, todo este aparato de manipulación se está cayendo. Y la mejor manera de acabar con la estrategia de manipulación de cualquier persona o entidad es desenmascarándola. Yo les quiero comentar además, de una manera muy simple, algo que me empezó a llamar la atención. El grupo Anonymous, de haqueros, dice que va a hacer una guerra total contra ISIS a través de la Internet. Pues iremos viendo día a día si Anonymous está de la gente o está del lado de las grandes potencias de Occidente. Porque atacar a ISIS significa también atacar a los que lo financian. Y los que lo financian, créame, no son solamente unos cuantos gobiernos árabes. Hay occidentales y países que están incrustados en Medio Oriente que están pagando para que este ejército sanguinario pueda tomar el petróleo y vendérselo a las diferentes compañías occidentales. Vamos a ver si Anonymous va contra los patrones de ISIS o si es también, desafortunadamente, mera propaganda.